Pónganle a una papá, se lo acuerda. Pónganle a un papá. Pónganle a unos brindas por ahí. Pónganle a un chá, tiene brindas por ahí. Móganle si quieres hombre, mujer y por ahí. ¿De acuerdo? Porque a veces el ejemplo de incluido, ¿verdad? Llega el papá, usted le va a poner nombre, ¿verdad? Fíjense bien. Esto es el que hago el tema. ¿Qué pasa? Llega el papá, fin de mes. 30 o 31, ¿verdad? ¿Este mes pago tiene? 30 o 31. 31. Fíjense que 31. No se quiere caer en el miembro, después no se caer. 31. 31. Mira, ¿lllega el papá? ¿Yo? ¿Ya? ¿Llevo yo? Miren el sketch. Cámara, marcha. Mujer, he cobrado. Mujer, he cobrado. Está lleno. Por favor, esta noche, yo lo invito. Vamos a tragar, vamos a meter. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí vamos a metar a alguien, ¿de acuerdo? y de repente sale la mujer y de repente dice muy bien, excelente idea pero ¿sabes qué? yo decido vamos a comer chivas no importa obviamente por ahí la mujer tomó una decisión vamos a buscarlo, ¿verdad? y de repente de repente aparecen los chases del cuarto y salen corriendo ¡eh! llegó papá, llegó papá no se tira el peor no le sale, ¿de acuerdo? y por ahí uno de los entre ellos dice yo quiero pizza yo quiero lasaña yo quiero hace seis meses que no como lasaña ¿de acuerdo? entonces sale el otro o la oja y sale y dice no, yo no quiero eso yo quiero pollito ¿de acuerdo? entonces se crea algo ahí en la sala y el perro ¡guau! 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 ¡guau!